44 millones, traducción, emisión cultural para su conocimiento en el idioma castellano. Tema, Missing You, extrañándote. Intérprete, John White. Compositores, Charles Sanford, John White, Mark Leonard. Gentileza, Guillermo Soto. 44 millones, traducción, emisión cultural. Foto, gentileza, vinilo negro. Cada vez que pienso en ti, yo siempre recupero. Recupero el aliento. Y todavía estoy aquí, de pie. Y tú estás a millas de distancia. Y me pregunto, ¿por qué te fuiste? ¿Y hay una tormenta que está rabiando? A través de mi congelado corazón, esta noche, escucho tu nombre en ciertos círculos. Y siempre me hace sonreír. Me paso el tiempo pensando en ti. Y casi que me vuelvo salvaje. Y hay un corazón que está rompiendo en línea de larga distancia, esta noche. No te extraño. No te extraño para nada. Desde que te has marchado. No te extraño. No importa lo que pueda decir. Hay un mensaje en la línea. Y te voy a enviar esta señal esta noche. No sabes cuán desesperado me he vuelto. Y parece que estoy perdiendo esta batalla. En tu mundo no significo nada. Aunque estoy tratando de entender. Y es mi corazón que se está rompiendo en línea de larga distancia, esta noche. No te extraño para nada. Desde que te has marchado. No te extraño. No importa lo que digan mis amigos. Y hay un mensaje que estoy enviando. Con un telegrama a tu alma. Y si no puedo tender un puente sobre la distancia. Detén esta sobrecarga de angustia. No te extraño para nada. Desde que te has marchado. No te extraño. No importa lo que digan mis amigos. No te extraño. No te extraño. Puedo mentir para mí. Y hay una tormenta. Y hay una tormenta rabiando a través de mí. Y congelado corazón esta noche. No te extraño para nada. Desde que te has marchado. Desde que te has marchado. No te extraño. No te extraño. No te extraño. Gracias.